Un torneo internacional de tenis de mesa se realizará en el Coliseo Cerrado de nuestra ciudad. Este campeonato contará con los más destacados deportistas de la región, así como una importante delegación ecuatoriana. El evento se desarrollará los días 27, 28 y 29 de julio. Tenemos un promedio de 300 deportistas, delegaciones de dos países más, pero la más cantidad que viene es de Ecuador. Más o menos 70 deportistas del vecino país de Ecuador. ¿Y también van a participar talentos locales, el servillero que se está formando, en diferentes instituciones? Sí, así es. Tenemos categorías que comienzan desde los 6 años y terminan hasta los 50 años en diferentes categorías. Son un promedio de 300 los competidores que durante estos días darán lo mejor de sí, con tal de quedarse con el primer lugar. Son aproximadamente 45 deportistas lambayecanos que representarán a la región en este torneo en la categoría menores de 6 años. El entrenador con mayor capacidad ya que lleva el alto rendimiento. No obstante, el alto rendimiento lo está haciendo con los chiquitos de Ecuador. ¿Es impulgar este deporte en los lugares? Yo creo que todo se hace. Sí deben comenzar a menor edad, deben comenzar como promedio a los 6 años para llegar a una selección nacional. ¿Qué es el objetivo del club? El objetivo del club es que tengamos selección, llegar a la selección nacional. Aunque es difícil de captar a los menores para que practiquen esta disciplina, con el pasar de los años se viene logrando este objetivo. El club San Agustín de Chiclayo en la actualidad viene superando en integrantes a centros educativos de Lima.